Carvela, mira que le pasa guacho, que bizarro que es esto amigo Hola a todos, yo soy Isabe y hoy estamos un nuevo video gente en el canal en el cual vamos a estar viendo que es lo nuevo que hay en WWE 2K20 Así gente, hoy ha salido una nueva actualización para este videojuego que viene acompañada por el nuevo DLC de los 2K Originals Este perche pesa alrededor de unos 10 GB y corrige muchos fallos Y una función que es añadida es el tema de las placas laterales de los campeonatos Según lo que yo estuve leyendo en Twitter sigue habiendo muchos fallos en el videojuego Y ha sido como todas las veces que han sacado una actualización que termina siendo una decepción En las notas del parche decía que se solucionaba el problema de que cuando descargabas un campeonato personalizado de las creaciones de la comunidad Este te aparecía sin las imágenes, pero según lo que estoy leyendo yo en las redes sigue sucediendo este error Que es una paja loco la verdad, porque cuando vos vas y te descargas un campeonato Y cuando lo querés utilizar tenés la correa en negro, no tiene sentido ¿no? Así que espero que hayan sido unos casos específicos y que haya sido casi solucionado por completo este problema Pero lo que venimos a ver el día de hoy es este nuevo 2K Original El de Showpad Regional Wrestling Así es porque en este 2K Original regresamos al pasado y nos venimos a esta empresa que les comenté anteriormente Y es una empresa de lucha libre femenina según lo que tengo entendido Así que vamos a ver que tal está A mi el primer 2K Original no me gustó para nada El segundo la verdad es que me gustó bastante y este viendo un poco el trailer no me motiva mucho a jugar Así que no tengo muy altas las expectativas Así que gente espero que les encante el video del día de hoy Y decirles que si es la primera vez que están pasando por el canal están más que invitados o invitadas a suscribirse También decirles que si dejan un gran me gusta Eso es de mucho apoyo y quiero que me dejen ahí abajo en la caja de comentarios Que les ha parecido esta actualización del 2K20 para que ustedes se han solucionado problemas O les sigue dando los mismos errores Y bueno gente llegamos aquí al 2K Original Como pueden ver aquí está el Showcase que parece que la protagonista será Charlotte Y aquí están todas las torres que hay una de Belveteen, de Becky, de Tyler Breeze, de las icónicas, de Curt Hawkins y Zack Ryder Y también uno de Ruse tipo granjero Que bizarro por favor Claramente vamos a hacer este Showcase que dice salvar Soapad Decirles que la ambientación de los 80 me parece algo espectacular A ver como está implementada en este videojuego Les damos la bienvenida a Soapad Regional Wrestling Yo soy Susan y voy a cubrir a Lens Catamarán Quiero agradecer a Soapad Y ya, ya me conocéis Soy Mr. McElroy, el nuevo dueño de Soapad Regional Wrestling Y esta noche van a acompañarnos en el último show de Soapad de la historia Pues sí, mi socio silencioso y yo vamos a convertir esta organización de pacotilla en un show interactivo de lucha libre Los niños les harán body slams a las cabras Les acariciarán el pelo a las superestrellas adultas Va a ser rarísimo Pero Mr. McElroy, ¿qué pasa con la cláusula oculta del contrato de Soapad descubierta recientemente? Dice que las superestrellas que se opongan a su liderazgo Podrán derrotar a las superestrellas que lo defiendan para hacerse con el control de la organización A la mierda la verborrea legal de este contrato blindado Sí, supongo que existe la posibilidad de que sus patéticos fanáticos puedan salvar la organización Pero lo tienen todo en contra No hay más que ver el primer combate de la noche Se enfrentarán a la deplorable antigüaya de Georgia Washington contra la mole rusa en persona Dos Betanja Estas mujeres tenían mucho que decirse anoche Me parece que tenemos un video del momento, ¿no? ¡Viva Estados Unidos! Eres la típica estadounidense narcisista ¿Por qué esa obsesión con tu país? ¿Te gusta arruinarte cada vez que vas al médico? Mira, burra comun... ¡Ja, ja, ja! Mira, burra comunista Es el país más libre del mundo No voy a consentir que una espía rusa me diga lo contrario Y menos en la que le lavó el cerebro a mi... Mi... ¡Ja, ja, ja! ¡Dilo! ¡A mi padre! Exacto, le lavé el cerebro a tu padre con mis encantos comunistas justo antes de lanzarle un gancho bien fuerte No voy a consentir esto Este es el país de la libertad Y eso significa que soy libre de darte una paliza en nombre de la bandera Déjate de barras y estrellas y vamos a pelear Y bueno, gente, por favor, qué bizarro lo que me costó poder hacer la bola más aguda posible y sin tener que estar cagando, ve de risa Miren lo que está esta arena, me encanta como hay un cuadrilátero ahí como si estuviera encima de una piscina Y se viene el choque ideológicos, el capitalismo ante el comunismo, Estados Unidos, ante la Unión Soviética, Georgia, Washington, ante dos Betanja, ese nombre que le pusieron a Lana, por favor Y aquí dice presente, la comunista, representación de la URSS, Lana O dos Betanja Y bueno, va a empezar esta lucha Clan, clan, suena la campana Empieza esto y nos dice Hazle un good kid a dos Betanja Y este no es el good kid, la puta madre No me digas que está bugueado esto Opa, cinemáticas Al fin Y ahí termina la lucha Se lleva el punto que es como si fuera un torneo, una competencia, que onda Señor McElroy, Georgia Washington ha derrotado a su agente secreta extranjera, que piensa al respecto Para empezar, dos Betanja y yo no tenemos ninguna relación No puedes demostrarlo Y aunque pudieras, mi relación con ella no tuvo nada que ver con el futuro de Soul Pad Wrestling Y aunque pudiera demostrar que sí tuvo que ver Deberías saber que no es ilegal Y aunque me equivoque ¿Y sí sea ilegal? Aún así, debes tener mucha presión Tu roster aparentemente imbatible de superestrellas femeninas ya ha fracasado ¿Fracasado? No me hables del fracaso Mira el próximo combate de la noche Las patéticas Rock and Rollups Día de pelo rebelde y Molly gresca se enfrentarán a la consabida perfección de las pijas de Per Hater y la otra Hater Qué pija estoy leyendo Estas mujeres no se tienen mucho aprecio, fíjate bien Oye, ricachonas, voy a fregar el suelo con vuestro careto Oye, Hater, creo que esa rarita de Rock and Rollups nos está hablando ¿Quién se cree? Yo también lo creo Hater, qué insolencia Me alegro de haber convencido a Mr. McElroy para arrasar su centro cívico Incluso después de haber montado un concierto de Rock benéfico para salvarlo Eh, idiotas, Molly y yo nos hemos cansado de que intentéis controlarnos al resto con vuestro materialismo de niñas de papá Oh no, Hater, se están poniendo en plan pobres con nosotras ¿Qué hacemos? ¿Darles una paliza para que Mr. McElroy nos haga caso? Era una pregunta retórica, Hater Se acabó, vamos a cargarnos el sistema Vamos a dar caña Y bueno, ahora vamos a tener una lucha por parejas Becky Lynch y Ember Moon son las que defienden a Zopat Y las icónicas son las que vienen aquí con el equipo de Mr. McElroy Que, mirá, está buenísimo el atuando que utilizan así tipo golfistas, tenistas Las típicas chetas de Estados Unidos Oh, están buenas las canciones, ¿no? Decirles que la música de los 80 para mí me parece la mejor música de toda la historia Y mira ese equipo, Rock and Rollups Bueno, mirá cómo mueven el pelo, pero no se mueven a verga porque este videojuego no tiene físicas del pelo Ah, mirá, nosotros tenemos que utilizar A las de Mr. McElroy O tengo un quilombo en la cabeza Bueno, gente, yo les voy a ir poniendo las cinemáticas porque quiero resumir todo el show Y si no se me haría un video larguísimo Ahora sí, por fin, cinemática Bueno, está haciendo los tres amigos Oh, con el conteo, un perfect place Una guitarra, boludo, que quiere decir guitarra, escuchame cualquiera Un teclado Uy, le metió con toda guitarra, tiré, no, soy muy pelotudo Y bueno, ahí vamos a ganar claramente Y llegó a 13 Ay, Dios, qué bizarro los nombres que le ponen, amigo Las traducciones al castellano son un desastre en 2K, boludo Y las pijas de Perk Ay, Dios, las pijas de Perk Ya sé que las pijas significan como las chetitas de Perk Pero bueno, aquí en Argentina es otra cosa Ja, ja, punto para el equipo McElroy Te recuerdo que estamos en Sopa Regional Wrestling Yo soy Susan Y la nueva moda de este verano Es el perdón Sobre todo cuando se trata de perdonar a tu madre por aniquilarte totalmente En lo que en principio debería haber sido un pilla pilla amistoso Es difícil crear un hijo estando sola Y todavía más cuando mi bicep tiene una fuerza similar a un huracán de categoría 5 Nadie estará salvo de mi siguiente superestrella Nasty Natty Harlan El verdadero rostro de Estados Unidos ¡Yujuu! Esto va a ser más divertido que perseguir una cabra por un pantano Pero la señora Harlan podría haber encontrado una contrincante a su nivel Esta noche se enfrenta a Sam Urai Voy a luchar contra ella Cuando firme el contrato me dijiste que me darías la oportunidad de ganar un título Lo siento, pero no olvidó más Eh, ¿tenemos algún intérprete? He cruzado un medio mundo para competir al nivel más alto No para participar en una extraña pelea por una custodia ¡Idiotas! No hace falta que la entiendas, Natty Tú acabas con ella para que pueda ponerme a cargo de esta estúpida organización Le voy a marear y llegar al correr en medio de lo que canta un gallo ¡Yeeha! Ay, Dios mío Yo le intento poner la mayor onda a esas pantallas de carga Pero es que son un desastre, ¿no? Estaría bueno que fueran cinemáticas y que ahí hablen Antes que esas pantallas ahí con unos pngs y unas letritas de fondo Espero que al menos le esté dando gracia a la bizarriada que hago yo Y bueno, se viene la granjera Natalia ¡Ay, Dios! ¡Qué bizarriada! Por favor Por favor, déjame utilizar a Samantha Urey Sí, vamos a utilizarla Hasta ahora me parece el mejor de los atuendos Pero de lejos, ¿eh? Que hay en este 2K Original de Kairi Zayn Está espectacular ¡Vamos! ¡Uf! ¿Qué hace Natalia? Chao Se va a rendir ¡Es la sumisión de... De Jay Lee! ¡Es la viuda negra de Jay Lee! Ahora, ¿eh? Ahora que me doy cuenta Oh, esto lo quiero mostrar, gente Una nueva movida ¡Qué bueno! No me tiró cinemática, loco Le gané por sumisión y no hubo cinemática final Bueno, ganó Samantha Urey Este combate No hubo cinemática final Le hicimos rendir A la Natalia Y listo Y ahí va otra de las luchadoras de Mr. McElroy Caída en combate La han humillado casi tanto como yo a mi hijo Cuando le tiró una pelota de goma Y acabó con una conmoción cerebral El pobre ha tenido un cráneo blandito Deja ya de hablar de tu hijo Ahora vamos a cambiar de tercio Gracias a una mujer Una mujer perfecta e imbatible Aquí tienen a la guerrera del tiempo La reina de otra dimensión She Lady Sí, soy yo Os permito mirarme Nada de mirar Si miran Tienen que pagar más No amigo, ¿qué es esto? ¿Quién nos hará desafiarme por el futuro de Soap and Wrestling? Yo oso Es Úrsula La cavernícola descongelada Úrsula encuentra nuevo mundo confuso Muchas cosas Úrsula no entiende Como música, danza o tipos de interés Quiere tiempos simples Tiempos de porrazos Pobre alma candida Te lo ruego Vuelve a tu cueva No quiero mancillar mi belleza Con tus encantos de otra época Úrsula solo entiende décima parte de esas palabras A Úrsula no gustan Bajate del escenario, guapa Hora de destrozar Qué bizarro que es esto Viajes en el tiempo Nos descongelaron a una cavernícola Y supuestamente está She Lady Que es Nikki Bella No sé si viene del futuro O qué carajo Sí, claramente viene del futuro Porque viene con una espada Ahí toda futurista Qué le pasaba a la Nikki Bella Bueno, llegó la pica piedra Por favor Carvela Mirá qué le pasa Guacho Qué bizarro que es esto Amigo Y aquí claramente Vamos a tener que utilizar A la luchadora Mr. McElroy Parece que van a hacer Que lleguemos a un empate A la final Y ahí sería el último combate Bueno Como siempre Les muestro la cinemática Solamente de la lucha Se ve de Uff Alto palacio en la cabeza ¿Te imaginas que saque el hueso ahora? Úrsula Estaría espectacular Bueno Dos Kabuks Hola, hola Mirá vos Es del futuro Y por eso puede manejar El paro de Kendo Con la mente O sea, está flotando Levitando Esa espada de Kendo Uh, martillo Más fuerte aún Que ese hueso que tenía Por favor Qué bizarro Que es este videojuego Y vamos a ganar Ganamos No hubo cinemática final Porque hubo una cinemática En el medio del combate Y gana SheLady Nikki Bella La del futuro Epa, saca la espada acá Todo depende de esto En el siguiente combate Se decidirá el futuro De Southpat Regional Wrestling Ay, Susan No finjas que hay suspenso Porque mi última luchadora No será otra Que mi socia silenciosa La gente de bolsa Y encargada De que la gente Salga de aquí En una bolsa Bei Li Multimillonaria Compra Vende Despedida La empresaria Super poderosa Exacto La compra de Southpat Original Wrestling Que haga con McElroy Será lo más importante De mi carrera De valores Seguiré de cerca De mis 5 mil acciones En refrescos Cristalinos Y nadie Podrá pararme Yo no estaría tan segura ¿Quién narices Sos vos? Shasha Memory Banks La cerebrito No puede ser Amigo hice tantas voces Que ya no sé Que vos le puse a cada una A la concha de tu madre Pues aquí me tienes Bei Li Has intentado hundirme Desde que salimos Del colegio Hasta que te atribuiste El mérito Por mi Invento El ordenador Personal Eso es Mentira Y ahora voy a usar Mi cerebrito Para acabar contigo Demostralo ¿O tienes miedo Que se te caigan Los anillos? Los joyas No te van a salvar Bei Li He hecho todas Las simulaciones Posibles De este combate Con más de 800 bytes De potencia De procesamiento Y siempre cabe igual Con la venganza De la empollona Ya basta de hablar Que alguien Le dé a la campana Y bueno Por favor Pasamos a la última lucha Ya la cagué Gente La venía Remando re bien Con el tema De las voces Pero después Se me hizo un quilombo En la cabeza Y no sé Que voz le puse A cada luchador Y ya fue un desastre Esto Mirá lo que es Este atón De Shasha Banks Y está bueno Porque le cambian El peinado Y se viene Bei Li Mirá con un celular La multimillonaria Por favor ¿Qué es esto? Qué bizarro Se vejante Ladrillo De celular Y claramente Como tenemos que salvar Esta empresa Nos van a dar Que utilicemos A Shasha Memory Banks La inteligente Del curso Por favor Me encanta Yo creo que Este atuendo Y el que le metieron A Katie Sain Son los mejores ¿No? Está espectacular Cinemática Uff Bueno Bueno La van a dejar Renga a la Shasha Se va a quedar Renga la Memory Uff Con el maletín Uff Hiceo concha Con la pata Con la plata En todo caso Ay Dios mío Y bueno Ya se nos puede venir El final La tenemos que hacer Rendir No No se me la va a escapar Me muero Si se me escapa Ahí está Se rinde Bayley Multivillonaria Supongo que termina Este showcase Con Sasha Memory Banks Ganando Y salvando A Soapad Regional Wrestling ¿Por qué se arrodillaba así? ¿Qué le pasaba? Ay Dios Sí Ganaste Sasha Ganaste la lucha Mira Si pueden Meter nuevos peinados Atuendos muy cambiados En estos DLCs Tranquilamente Podrían ir actualizando Las apariencias De los luchadores ¿No? Cuando tienen un cambio de look O incluso Ir metiendo DLCs De las nuevas superestrellas Que no están en el videojuego Pero bueno Conocemos cómo se manejan Estas empresas Y no te lo van a meter A los nuevos luchadores Ni soñando Y bueno Terminamos este showcase Y decirles que me decepcionó Me esperaba mucho más La verdad es que Las cinemétricas Fueron muy muy simples Sinceramente Siento que es muy inferior Al DLC anterior De Wasteland Wanderers Así que un bajón No Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Y bueno gente Eso ha sido todo Por el video del día a día Y la verdad es que Llevo una banda de tiempo Grabando para poder resumir Todo el showcase En este video Y la verdad es que Si ustedes me piden un consejo A mi Yo no les recomiendo Este DLC Además cuesta Creo que 14 dólares Es una locura Que cueste esto Tanta plata Yo no tengo este DLC Porque me compré La edición de Luz Que ya te viene con todo Pero ni loco Pagaría 14 dólares Por cada uno De los 2K Originals Cuando el juego No vale la pena ¿No? Cuando tiene tantos fallos Me quedé decepcionado Nada que ver En comparación Al DLC que tuvimos En diciembre Que tampoco fue la gran cosa Pero metieron muchas movidas Aparte de las movidas Que venían En el showcase Aquí creo que solamente Las movidas nudas Son las que vienen En el showcase Y las cinemáticas Estaban mucho mejor Toda esa ambientación Apocalíptica Estaba muy bien Implementada En la historia Aquí bueno Está buena Toda la ambientación Esta de los 80 Pero la cinemática Re floja Guacho Muy floja Así que gente Espero que les haya encantado Ver este video Como a mi me ha gustado Grabarlo Y les voy mandando Un grandísimo Saludo a todos Y nos vemos ¡Adiós!